Fernando Pacheco regresó con fuerza a Sporting Cristal en busca de la tan ansiada revancha y del título para la temporada 2024. A pesar de las especulaciones sobre su posible salida, el jugador despejó las dudas al afirmar que no solo forma parte del proyecto, sino que también extendió su contrato hasta el 2025. En una presentación reciente de nuevos fichajes, donde se anunciaron nombres como Sebastián González, Gustavo Casonati y Martín Cauteruccio, el presidente del club, Joel Raffo, aclaró la situación contractual de Fernando Pacheco. Se desmintieron los rumores y se confirmó su compromiso con el equipo. Pacheco, como es conocido, regresó de Europa al finalizar el 2022 y, aunque fue cedido a municipal por un breve periodo, nunca recibió desaprobación de Thiago Núñez, el ex entrenador del equipo. Pacheco declaró, yo decidí regresar de Europa para ir a municipal, se hablaron muchas cosas, se dice que vine y que Thiago Núñez me sacó, por eso que hubo la discusión. Empezó la pretemporada, me encontré con Thiago, nos reímos y me dijo que no lo decía por mí, sino por otros jugadores o por la expulsión, por lo que quiero aclarar que nunca fue que Thiago me sacó. A lo que se refiere Pacheco es a un malentendido, en un partido de cristal versus municipal. El hecho de que pasó ahí con Pacheco, no, no fue nada, creo que mi portugués no está muy bueno, entonces yo decía que él tenía mucho espacio, yo decía a Lora que tenía mucho espacio para jugar, que Lora tenía que estar más cerca, y entonces él entendió mal, no sé qué entendió allí, y me dice que entendía portugués. A sus 24 años, Fernando Pacheco mantiene la ambición de regresar a Europa. La Copa Libertadores se presenta como una oportunidad para destacar y cumplir ese sueño, compitiendo por un lugar en el once titular bajo la dirección de Endersen Moreira. El jugador, valuado en 500 mil euros, tiene mucho que ofrecer en la temporada venidera. En el retorno de Fernando Pacheco a Sporting Cristal, se despejan las incertidumbres sobre su continuidad, pero queda la incógnita sobre su competitividad futbolística. Aunque su deseo de regresar a Europa persiste, la temporada 2024 será una prueba clave para demostrar si puede destacar en el nivel exigente del fútbol actual y cumplir con las expectativas del equipo. ¿Logrará Pacheco destacar y mantenerse como un jugador indispensable en la cancha? Te leo en los comentarios, gracias por ver el video.